Estamos aquí en Trijipa, con Primogénito, ¿qué está pasando? Oye, espérate, a mí no me entreviste ni que estamos aquí ni allá, oye lo que, yo voy a hablar para poner ya por última vez claro a esa gente, porque no me voy a poner para ellos, porque ellos dicen que se están rebajando conmigo, ellos saben que no, porque ellos saben que bacano de esta vaina soy yo, oye, primero con el que voy a empezar es contigo, maldito taconcito del diablo. ¿Y quién es ese? Oye, oye lo que te voy a decir, deja de estar hablando, fíjate para tú hablar, porque tú no sales con nadie de ninguna manera, ve, oíste, tú estás hablando de la vaina de Andy Bryce, que sé yo qué, que yo no cante, que patatín, que patatán, tú muy bien sabes por qué, porque yo no cante, dime, si ustedes son unos demagógicos del diablo, ustedes a mí lo que me dieron fue en 30 segundos para yo cantar, dime, ¿cómo tú piensas que yo voy a montar un show? Eran seis canciones y nada más me dieron 30 segundos, ve, porque entonces los bacanos son ustedes, ¿me entiendes? Al otro, tú me estás fronteando, me di que tú viajas, di que a Venezuela, que a todos los países del mundo, ¿cómo diabos una gente con una visa venezolana va a viajar a Estados Unidos a todos lados, tú estás loco, oye? Bien se sabe que tú eres un loco del diablo, tú mismo lo dijiste en la grabación, ve, y al otro, oye lo que te voy a decir ya, para quitarme de ti, porque no estoy en ti ni en ustedes, ve, tú muy bien sabes que no estoy en ustedes, porque ustedes, cuando yo me le quité, como lo dije en la otra entrevista, que me le saqué los pies, ustedes iban buscándome a mi casa, y yo dije que no estaba allá, pero era mentira, yo estaba ahí, lo único que yo no salía, porque ustedes saben que es lo que es, porque yo estaba harto de la demagogia de ustedes, ve, y me le quité por eso, ¿me entiendes? Oye lo que te voy a decir, tú estás hablando, que yo a mí nadie me conocía, no me conoce nadie, pregúntale a los raperos bacanos de aquí, para que tú veas que es lo que es con primogénito, ve, lo que saben, yo no estoy diciendo que yo soy vieja escuela, como dice el otro, yo estoy diciendo que yo soy de lo de antes y de lo de ahora, ve, es decir que estoy activo, si antes estaba activo, ahora también, tú entiendes, esa es la que hay, y ustedes dicen, que yo dije que no sabemos que ustedes, de ninguna manera, ni rapiando, ni vaina, oye, agarren un micrófono, ustedes tres, y yo voy a agarrar uno solo, y nos vamos a la tarima, improvisando, o canción por canción, para que ustedes vean que lo que es conmigo, ve, porque ustedes no salen conmigo de ninguna manera, ya, para ponérsela como es, y ustedes están diciendo, que qué sé yo, que, que Mickey Mouse, que Patatín, que Patatán, que Disney World, oye, pero Disney World parece que está haciendo maravilla, porque el chamaquito está mancando la paca, como es, ve, se está haciendo de cuarga, y ustedes, que tienen, ustedes no tienen nada, ve, el chamaquito se está echando la funda, ni puede caminar, es así que camina, ve, porque tantos cuartos que tiene, y ustedes tienen que dan verde más de esos para darle, ve, para hacer un temer no, él tiene su propio estudio, ¿me entiendes? Ya, eso es lo que les voy a decir, eh, y tú dices, que mientras más yo les tire a ustedes de beber champaña, ustedes deben ver champaña si yo se la regalo, porque diáme ustedes tienen para comprar una champaña, ustedes están locos hoy, diáme donde, dime, oye, y salón un chegado para la gente bacana allá en Estados Unidos, JD, Joan Laleigh, eh, Daniel, Luis Terro, y todo el mundazo allá, ve, que está frío con la gente de ese teclado, bazooka music, nuevito.net, todo el mundazo, tu arrancao.net, y llame, porque es que esa gente me tienen a mí activo, ve, ya, no le da mucha luz, ya, no le da mucha luz. Gracias. 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 Gracias.